Hola, hola y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bien, en esta ocasión voy a ser claro y conciso porque os voy a pedir que no apaguéis este vídeo. Por favor, os voy a pedir 20 minutos que es lo que dura aproximadamente este vídeo para que entendáis que hay cosas que son posibles. Y desde el esfuerzo y desde la ilusión que he depositado en este vídeo vais a ver cómo realmente se puede ayudar a otras personas sin que se quede nada por el camino. Es una ilusión de algo que tenía y estoy muy orgulloso porque creo que lo hemos conseguido. Sin más, os animo de nuevo a que no lo apaguéis. Me gustaría que lo veáis. Hola, Mustafa. Mira, te explico. Después de mucho esfuerzo, hemos conseguido 1.285 euros. Mi idea sería continuar con lo que prometimos en el documental Nómadas en la arena. Nosotros hemos grabado aquí cómo hemos abierto las huchas que teníamos pidiendo esa colaboración y ahora mi amigo Andoni va de placer a Marruecos a pasar unos días con su familia. Le pedimos el favor de llevar el dinero de mano en mano y así de esta manera no se pierde nada en comisiones o recadistas. De esta manera, mi amigo Andoni se pondrá en contacto con vosotros y él llegará a Mersuga el día 18 por la tarde y creo que pasará una noche en el desierto. Bien, yo lo que os pido es lo siguiente, Mustafa. De los 1.285 euros que os entregará Andoni, 285 euros quiero que sean para vosotros, Saiz y para ti, para pagar el esfuerzo y la ayuda que aportáis a esta iniciativa. Quedan 1.000 euros para las mujeres nómadas y me gustaría que si es posible les llegue 100 euros a cada mujer o familia más necesitada, es decir, a 10 familias. Todo esto tenéis que grabarlo con el móvil intentando que dure poco tiempo y luego me enviáis por WeTransfer o por Drive. Yo aquí con ese documento hago el vídeo y todos los colaboradores se animan para otra ocasión. Si tienes cualquier duda, yo estoy a tu disposición. Tengo mucha ilusión por esta acción y he trabajado mucho para ayudar a las mujeres nómadas. Me gustaría que todo salga muy bien y que vosotros también disfrutéis de esta colaboración. Un saludo, Mustafa. Hola a todos, hola Pandaret Vizcaya. Bueno, aquí estamos con el amigo Andoni y nos ha dado este precio para que mañana empiece la eventura para compartirlo, como hemos hablado antes, para compartirlo a estas familias nómadas que están detrás de la zona. Vale, pues si no te importa, Brice, y contamos a ver lo que hay. Sí, lo contamos aquí. Sí, lo hemos apuntado dentro, hemos apuntado ya desde allí, desde el parque de bomberos, se apuntó cuánto dinero había. Vamos a ver, aparece en... se apuntó 285 más 500 más 500, ¿de acuerdo? Sí. 1.285, ¿vale? Lo contamos a ver y... Lo contamos también. Sí, y hacemos ya todo correcto, que quede todo bien. 1.255 euros en total. Antes hacía falta notario, ahora ya con WhatsApp... Sí, vamos a ver, a ver, a ver... Aquí está, 500. 500. Sí. Sí. 1.255, ¿qué es eso? Sí. Bueno, hacemos así la entrega, entonces ya sabemos que el objetivo que teníamos desde Pantarray era que llegara a las mujeres que están en el desierto, que viven con sus hijos y no tienen marido, pues que les lleven esa parte de dinero, ellos han decidido, van a decidir a qué mujeres les va a llegar y les van a dar una parte, les van a dar el dinero y otra parte van a comprar aquello que les haga falta, se lo van a llevar en un todoterreno equipo. Bueno, pues aquí nos despedimos, esperemos que todo vaya bien y que todo sea buen. Un saludo a todo el equipo. Hola, buenas, ¿cómo estás?, estamos en el desierto en las Nómadas y vamos a compartir las cosas. Hola a todos, hola Luisme, hola equipo de Pantarray Vizcaya, bueno aquí estamos en el desierto con la primera familia nómada y como hemos hablado antes de compartir las cosas y todo eso en el desierto de nómadas en la arena. Bueno, este día fue un día muy largo, hemos cambiado los euros que habéis enviado a nosotros, lo hemos cambiado en el pueblo y bueno fuimos al mercado. Hemos comprado varias cosas como el aceite, azúcar, ropas para el frío, bueno sabatillas, ropas para los niños, sabatillas para los niños, sabatillas para las mujeres y bueno todo lo que necesitan estas familias nómadas. Y bueno, también hemos compartido el dinero, diez familias, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bueno, voy a abrir aquí y cada uno, cada papel, cada papel, cada papel tiene doscientos, cuatrocientos, seiscientos, sietecientos. Bueno, cada doscientos derjan es veinte euros, veinte euros, cuarenta euros, sesenta euros y billete de cien es diez euros, setenta. Setenta para cada familia y lo treinta que queda lo hemos comprado cosas, cada familia lo vamos a dar. Sietecientos en dinero y treinta euros de cosas. Bueno, bueno estamos, vamos a seguir a compartir. Bien. Hola de nuevo a todos, bueno aquí estamos con las cosas y todo y la mujer y su niño. Bueno, aquí, aquí lo hemos comprado una chaqueta, bueno chaquetas nuevas y una garrafa de aceite, azúcar, el té y bueno estas zapatillas para el niño y también estas para usar las zapatillas. Estas zapatillas son también muy, muy nuevas para la mujer y estas para tapar con el frío. Estas son pantalones, bueno, huevos. Y aquí, lo vamos a dar. El papel. No, este es el papel. No, es el papel. No, esta es el papel. No, es el papel. Yo quiero que voy a pasar. No, es el papel. Aquí está el dinero. Si te llegas a tener. Veinte, veinte, veinte y diez. Veinte, veinte y diez. Perfecto. Inés, gracias. Inés, gracias. Inés, gracias. Inés, gracias. Pues bueno, hemos llegado a la segunda familia nomada y vamos a dar esto igual que la familia primera. Y bueno, le vamos a dar el dinero y es un poco, no, 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 no. Gracias, gracias. Gracias. En su nombre Y a la señora En mi nombre de la vuème En mi nombre En mi nombre En mi nombre Y a la mi nombre ¡Vale! ¡Adule! Salud Hola, bueno, aquí estamos con la tercera familia y bueno, igual las cosas son iguales, la chaqueta y la saiti, zapatillas, como aquí hay dos mujeres, le hemos dado dos zapatillas y huevos, azúcar, el té y pantalones y por el niño también pantalón y zapatillas y bueno, también le vamos a dar un papel igual. Vamos a dar un papel, vamos a dar un papel, aquí está el dinero, casi $100 y aquí está el dinero, aquí está el dinero, aquí están ya, con 10 euros, y aquí está la billeta de $200, viene de $20 y aquí está la billeta de $200 y Arab sin $10 Es 60 euros. Gracias. 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 Bueno, hemos llegado a la cuarta nomada, una mujer vive sola y la misma cosa. Bueno, luego vamos a dar también el papel el cuarto el cuarto papel 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 se le diera a la cuarta el cuarto papel el cuarto papel perfecto, con Dios me lo amable, He nos mostró. para que se desvanezca para que se desvanezca para que se desvanezca para que se desvanezca Hola a todos aquí estamos en la quinta familia aquí vive una mujer y su hija solas aquí en el desierto y bueno como siempre las cosas igual sabatillas, huevos, todo igual las cosas y bueno lo vamos a dar el el nero a ver a ver a ver a ver a ver a ver aquí está 20 40 60 60 60 60 60 ok aquí aquí en el 80 50 70 70 61 61 62 Aquí está el dinero. El dinero es más grande. ¿Dónde está el dinero? 200, 400, 600, 700. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, aquí estamos con la familia número 7. Y bueno, como siempre, las cosas igual. Con los 30 euros, las cosas igual. Y bueno, le vamos a dar el dinero. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Ahora vamos a dar la primera vez. ¿Vale? Tenemos que dar 1. Sí, tiene 1. 1. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 700. 600. 60 euros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, como siempre, aquí están las cosas, todo igual que todas las familias. Y como sabéis, ahora es de noche porque todo el día estamos trabajando para llegar hasta aquí. Está todo muy lejos. Bueno, hemos llegado aquí por la noche y todavía nos queda una familia más, la última. Ahora estamos en número 9. Y bueno, las cosas están aquí. Y acá estamos en número 10. Aquí está el dinero. Te hasis, 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 te hasis. Te hasis, te hasis, te hasis, aquí está 200, otro 200, 200 son 60 y 10 y 100 dirhan son 70. 70 euros, 700 dirhan, igual. Hola, hola a todos. Hola, Luis Mee, hola, equipo de PandaRes Vizcaya. Hola a todos los colaboradores que ayudaron a esta aventura solidaria. Bueno, ahora estamos en la familia número 10, sí, la última. Y como sabéis y como veis aquí, ya es de noche, ya todo está oscuro. Porque hemos venido, hemos cruzado las donas. Si habéis visto allí las donas, estamos ahora en el medio de las donas. Porque tenemos el todoterreno, este 4x4. Tenemos la posibilidad de subir las donas hasta llegar a esta familia nómada que está en el medio del desierto. Y bueno, como siempre, las cosas son iguales. Y son las últimas cosas iguales, el lasait, el azúcar, el té, las zapatillas, y las jacinas, todo está aquí. Y bueno, le vamos a dar el dinero, el último dinero que queda en la bolsa. ¡Todo está, يا me ravi, no me dices nada más que no me dices! ¡Todo está aquí! ¡Todo está aquí! Todo está aquí, para ver el dinero y a más por el dinero que queda en la bolsa. 1, 2, 3 y 10. 3 de 20 de 200 dirhan y una de 100. Son 700 dirhan. Las gracias llegan a estas personas que nos ayudaron. Bueno, como habéis visto todo, todo está repartido y todo está contento aquí en el desierto. Bueno, espero que no sea la última oportunidad. Espero que sigan y llegan más ayudas a estas familias nómadas porque la verdad que merecen la pena porque necesitan mucha ayuda. Además son mujeres con niños y con hijas que tampoco pueden trabajar. Y bueno, gracias. Hasta la próxima. Adiós.